Es posible partir a la mole. En el arco de sonidos del universo Ultimate, Reed Richards, The Maker, en este universo, estaba buscando todas las gemas del infinito para convertirse en una entidad y salvar el mundo. En su búsqueda, se enfrenta a Tony Stark y lo captura porque tenía una gema del infinito en su cerebro. Mientras lo intervenía, ve como en una pantalla su Storm y Ben, The Think, se dan un beso. Esto no le afecta tanto a Reed, solo le pide a Quicksilver que vaya y se encargue de estos dos. Él vaya si lo hace. Los dos miembros de los Cuatro Fantásticos intentan huir, pero Quicksilver los alcanza y empieza a cortar con una carta a su Storm. Él le había hecho miles de cortes. Ella cae al suelo. La mole le recrimina. No eres lo bastante rápido si crees que... Pero antes que termine de hablar, Quicksilver hace lo mismo con la carta. Empieza a cortarlo miles y miles de veces. Y la piel de la mole empieza a destrozarse, a desprenderse, hasta que termina muerto en el piso. Sue, con las últimas fuerzas que le quedaba, solo puede levantarse y ver como Ben estaba tirado en el piso sin vida. El cómic narrado completo te lo dejo en los comentarios y si te gusta el contenido, no te olvides de seguirme.